Preste mucha atención porque si usted pierde a menudo sus mascotas, le presentamos ahora una solución a este problema. Fue creada por japoneses y consiste en un pequeño dispositivo localizador por satélite que envía los datos de la ubicación a su computadora o a su teléfono celular. Es tan pequeño que puede colocarse en el collar de su mascota. Ya está en el mercado por unos 43 dólares. Por supuesto, más de uno ya lo ha adquirido, no para su mascota sino para ese alguien especial de quien obviamente no quiere perder el rastro.